¿Qué tal, queridos amigos? Quería aprovechar esta oportunidad para referirme a un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que en verdad tiene gran importancia. Me refiero a las denominadas cláusulas patológicas en el arbitraje. ¿Qué son las cláusulas patológicas? Son aquellas cláusulas que aparentemente pueden no tener un problema, pero que tienen defectos ya sea en su contenido, en su redacción, en sus alcances, que determinan que al momento en que se produzca una controversia, la parte que necesita recurrir al arbitraje no solo se vaya a tener que enfrentar al problema de fondo que va a tener que discutir con la parte contraria, sino que además va a empezar por discutir seguramente en diversos terrenos administrativos y a lo mejor hasta judicial el tema del alcance del convenio arbitral. Entonces, siempre es recomendable que los convenios arbitrales no se copien de un contrato anterior a otro, sino que los convenios arbitrales sean meditados de una manera muy concienzuda a efectos de que su contenido, alcances y redacción estén precisamente acordes al contrato al cual van a servir para solucionar las eventuales controversias que se susciten en el futuro. Esa es una recomendación que siempre, siempre planteo seguir. Muchas gracias. Gracias.